¡Ey, me voy! ¡Ey, me voy! Por el cabello largo Trabajé toda mi vida Muñequita consumida Quiero tenerte a mi lado Muñequita consentida, quiero tenerte a mi lado Voy a buscar en el mundo entero, muñequita cabello largo No importa que yo sea casado, mi cariño es verdadero Voy a buscar en el mundo entero, muñequita cabello largo No importa que yo sea casado, mi cariño es verdadero Y es, el grupo, regreso, te arrojamos la danza ¡Suelta! Y gracias que tiene novio, para que no molestarte Como te quiero bastante, te quiero para mi solo Como te quiero bastante, te quiero para mi solo Te buscaré en el mundo entero, muñequita cabello largo No importa que yo sea casado, mi cariño es verdadero Voy a buscar en el mundo entero, muñequita cabello largo No importa que yo sea casado, mi cariño es verdadero No importa que yo sea casado, mi cariño es verdadero No importa que yo sea casado, mi cariño es verdadero No importa que yo sea casado, mi cariño es verdadero Si te apartara, mi cariño es verdadero Te quiero para mis ojos Buscar en el mundo entero Voy a quitar cabello largo No importa que ellos se han casado Mi cariño es verdadero Buscar en el mundo entero Voy a quitar cabello largo No importa que ellos se han casado Mi cariño es verdadero Y es la comisión mágica de mi compañero José Luis Montemayor Maripio Un aplauso que les ha gustado Un aplauso que me ha gustado Gracias